caídas a estas horas en las bolsas europeas que han intentado rebotar este lunes pero que empiezan a darse la vuelta el ibex 35 subía moderadamente esta mañana pero ahora está cayendo un 0 2% tratando de respetar el nivel de los 9.800 puntos santander destacamos santander y el resto de bancos que vuelven a caer con cierta fuerza en lo que respecta a la entidad cantabra pues como les decimos sigue por debajo de ese nivel de los 5 euros que perdió el viernes pasado ahora mismo cotiza en los 4 con 94 3 euros las situaciones políticas de españa y de italia siguen preocupando a las bolsas del viejo continente aquí en españa se ha conocido se acaba de conocer que se debatirá la moción de censura a mariano rajoy este jueves y el viernes y en italia parece ser que el presidente de la república ha encargado finalmente formar gobierno al exfuncionario del fmi carlo cotarelli después de decir no a paolo sabona como ministro de economía y de que el movimiento cinco estrellas y la liga norte se hayan plantado ahora parece que lo más probable en italia va a ser un gobierno tecnócrata para luego volver a repetir elecciones se habla de octubre como la fecha en la que podrían volverse a repetir las elecciones en italia si las cosas las bolsas del viejo continente muestran cautela ante esta situación y el euro atención ha marcado mínimos de los últimos seis meses porque a la situación de crisis italiana hay que sumar ahora la situación de crisis en españa por lo demás hoy es una jornada típica porque wall street cierra por festivo por la celebración del memorial day y también está cerrado el fuchi 100 y